La ley sí, la ley sí, pero la ley no es suficiente. La ley sí, la autoridad sí, pero no es suficiente. Aquí hay, el gran reto es, como usted lo mencionó, es un tema moral. Mire, la enfermedad de Colombia es moral. Es lo mismo que pasa, la corrupción, para combatir la corrupción, sí, todo lo que quieran, modifiquen leyes, modifiquen constituciones, a la cárcel, quítenle la plata, inhabilítenlo, hagan lo que quieran, pero eso ni siquiera toca con el pétalo de una flor, la corrupción, porque el tema de Colombia es de carácter moral.